Música Estamos aquí en la colonia El Tanquecito visitando el caso que se dio a conocer a través de redes sociales de esta pareja de abuelitos que se han visto afectados ya vimos, ya vino una trabajadora social del DIF Coahuila Música Ya ahorita Fuerza Coahuila está realizando también las indagatorias al respecto nos van a pasar el número de averiguación previa Música Mientras tanto por parte de lo que es la Fuerza Coahuila se van a estar realizando rondines en coordinación con lo que es Seguridad Pública Municipal también tanto ya estuvimos en contacto con el comisionado Federico Fernández tanto con el comisionado estatal también con el comisionado de seguridad pública del estado y ahorita aquí se encuentra con nosotros el comandante Garibay también para estar muy al pendiente de esta situación y estar generando persuasión en cuanto al tema de brindarle seguridad pública Música ya vinieron y estoy muy gustosa porque vinieron Música Música Música